A mucha gente se está preguntando dónde estoy, amigos, conocidos, se están preguntando dónde estoy, que estoy haciendo fotos y que no saben dónde es, que muchos dicen que es Huancayo, otros dicen que es, no sé, un poco más selva central, Perú central. Y en realidad, ¿sabes en dónde estoy? Estoy en la mágica, bella ciudad de Huancayo. Genial. Gracias por ver el video. 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 Este es el león. En realidad. Me parece bacán porque cuando entras a la ciudad es la primera bienvenida y es una bienvenida muy imponente. Es una bienvenida muy abrazadora, muy cálida. Entonces, sí, Iguánuco es así. Es una ciudad muy cálida. Es una ciudad muy imponente con estos cerros que vemos al costado. Por atrás también voy a estirar un poco. Y bueno, justamente esto es lo que es la forma como te recibe Huánuco. Y me parece genial, me parece bacán. Y ahora voy a dar un paso más, voy a dar unos pasos más porque hay unas construcciones muy coloniales y me parece muy divertido. Me parece muy cultural este tipo de cosas. Lo que me está pasando es que me están picando muchos mosquitos. Y estoy, ya me muevo. Pero bueno, vamos a cambiar un poco más. Y chevere, vamos a seguir viendo más cosas interesantes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.